Les contamos ahora que siguen llegando jugadores a San Antonio Unido, quienes podrían sumarse al primer equipo Lila. Esto y algunas novedades en el fútbol joven, lo revisamos en el informe que más temprano preparó el periodista Pablo Medina. San Antonio Unido se sigue preparando de cara al debut de este 27 de agosto, cuando en esta cancha, en el estadio municipal, el doctor Olegario Enríquez reciba a Trasandino por la primera fecha del campeonato de la segunda edición del fútbol chileno. Es por eso que el equipo Lila sigue entrenando bajo las órdenes de Jorge Garcés para este importante debut. Hoy enfrentaron a la Sub-17 y a la Sub-19 del conjunto Lila, el primer equipo. Ganó por un marcador bastante abultado, pero más que el resultado es que los jugadores se sigan conociendo la cancha y puedan seguir avanzando en el terreno de juego. ¿Cuál es el equipo estelar que paró Jorge Garcés? Bueno, fue el siguiente, Francisco Prieto en la portería, línea de cuatro en defensa, con Eduardo Vidal, Cristiano Oviedo, el buen central Adán Vergara y Brandon Muñoz por la banda izquierda. Dos en la contención, Jaime Lobos y Mario Sandoval, dejando en la creación a Daniel González junto a Isaías Peralta. Y dos en delantera, Fabián Ovejero, digo, y el delantero argentino Milton Alegre. Esa es la oncena estelar que puso el entrenador, digo, Jorge Garcés, para esta jornada y que podría ser probablemente un approach de lo que podría ser este primer partido ante el conjunto de Trasandino. Conversamos con alguno de los jugadores del conjunto Lila. Uno de ellos, Adán Vergara, habló del trabajo que están llevando a cabo dentro, fuera de la cancha, de la unión que hay en el grupo, de cómo se han ido conociendo y de lo que esperan de esta temporada. Estas son palabras del experimentado central del conjunto Lila. Creo que a medida que pasen los días, el profe nos dijo que vamos a hacer harto fútbol para ir conociendo las marcas, las coberturas, creo que es bastante importante también conocer el sistema de juego que él va a querer. Ya nos está diciendo que también le gusta presionar harto arriba, así que ahí tenemos que ordenarnos harto y por lo mismo tenemos que conversar, hablarnos harto y no tanto dentro también del partido que sale por cosas innatas, así que tenemos que hablarnos también afuera, así que nos va a ayudar mucho. Ya más o menos consolidándonos como equipo se podría decir, ya he repetido un par de veces que tenemos un equipo para conseguir algo importante y ya vamos captando la idea de lo que quiere el profe Jorge, así que contento, contento de seguir afiatándonos, ojalá vengan un par de partidos más amistosos para poder seguir conociendo y ya llegar de lleno a lo que es el campeonato. ¿Y llamar a la gente a que lo acompañe esta temporada? Sí, como es lo habitual y como es costumbre, incitarlos más que todo a que nos sigan, a que confíen en que hay un grupo que está trabajando muy duro y es la única manera, así que invitarlos a que la segunda fecha ya jugamos local, esperemos que esté bonito el estadio como de costumbre. Faltan algunos refuerzos, otros jugadores que están en periodo de prueba y otros que podrían fichar en San Antonio Unido. Hoy, por ejemplo, apareció el central y lateral de polizquierda Jaime Jerez, quien también jugó en la temporada que estuvo al mando de Luis Murri en San Antonio Unido, esa que perdió ese 5 de mayo del año 2015 ante Deportes de Puerto Moni, podría ser una eventual incorporación al conjunto Lila. De esto y más habló Miguel Ángel Arraigada, presidente de la Comisión de Fútbol de San Antonio Unido. Lo que he conversado con el profesor que está pidiendo, hay un central que hoy día está aprobando uno, que jugó con nosotros y queremos ver la posición de un delantero más, que es lo que nos estaría faltando. ¿Otro asquero? Bueno, tiene ahora... No, no, yo estaríamos, estamos viendo el préstamo de este chico, Diego Fernández de Wander, yo conversé con el gerente técnico, voy a conversar con él entre hoy día y mañana y de ahí voy a... ahí tendríamos los tres arqueros. Otro tema relevante en el fútbol de San Antonio Unido es en el semillero, donde hace algunas horas renunció el Rodrigo Meléndez. El calule no va más en el fútbol joven, en la sub-15, sub-16. Por el momento se siguen buscando a entrenadores del medio local, a formadores del medio, pero va a estar. John Armijo, bajo las órdenes de la sub-15, sub-16, director técnico, preparador físico, fue preparador físico en la era de Marcelo Bielsa durante tres años en la selección chilena y su experiencia la quiere llevar a cabo en el semillero de San Antonio Unido. Rodrigo en realidad evaluó la carencia técnica de medios que tenemos, tiene otras perspectivas mejor económicamente, lo estuvimos conversando, él decidió dar un paso al lado mientras nos reestructuramos más. Por lo pronto era cuanto teníamos para informar de lo que está pasando con San Antonio Unido. Lo que sí hay que destacar es que habría Noche Lila para la próxima semana, el día miércoles se enfrentaría a un equipo por definir y esa sería la fecha donde se presentarían a las nuevas figuras de San Antonio Unido, donde no se descarta la llegada de uno, dos y hasta tres jugadores al conjunto del Timón y la Gaviota.